Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hyundai Elantra N y como dice el título aquí, la versión más deportiva se presenta. Bueno, como sabemos la compañía automovilística surcoreana ha mostrado, ha revelado la variante de altas prestaciones de su popular modelo Berlina Elantra que es uno de los coches más vendidos en todo el mundo y bueno, hablemos de aquello. Bueno, se trata de la versión más deportiva de este sedán, posee un motor de 2 litros debajo de su capó y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, tan solo 5,3 segundos y bueno. Como sabemos, a principios de este actual año 1021 se conoció a la nueva generación del sedán Hyundai Elantra, es decir, el modelo Berlina más popular de esta firma automotriz asiática y fue entonces cuando sugirieron algunos rumores sobre la llegada de una versión de altas prestaciones firmada por su filial de competición y alto rendimiento N de la compañía surcoreana. Ahora ya se sabe que el nuevo Hyundai Elantra N ya es una realidad porque vio la luz ya de manera oficial. Bueno, en el apartado estético, esta versión deportiva da un paso hacia adelante con la comparación con el Elantra N-Line porque el sutil spoiler de la tapa del maletero dio paso a un prominente alerón fijo y sus salidas de escape o escape o tubos de escape, como quieran decirles, que son dobles en el lado derecho del parachoques se sustituyeron por otros individuales de mayor tamaño que están ubicados en los dos costados. Dos cambios notables en un coche que tiene como largo 4,67 metros, como ancho tiene 1,82 y como alto 1,41 y posee una distancia y tiene como distancia de eje 2,72 metros. Bueno, en el frontal se aprecian cambios porque el parachoques exhibe unas tomas de aire diferentes a las de la versión N-Line de este mismo sedán. Las llantas aumentan de tamaño hasta tener 19 pulgadas y vienen acompañadas con unas pinzas de freno rojas en los dos ejes, mientras que en la saga se atispa un difusor con una tercera luz de freno con forma de triángulo integrada. También se puede ver que esta unidad va más abajo de lo normal por lo que indica que la marca Hyundai realizó cambios en la suspensión para mejorar la dinámica del coche. Bueno, con respecto a la sección interior, destaca la aplicación de elementos de la marca de la división N que incluye volante, palanca de cambios, los asientos, los paneles de las puertas y los pedales de aluminio y además de manera opcional se ofrece un asiento envolvente con el logotipo de la marca N iluminado cuya principal característica es que se sitúa 10 milímetros más abajo a la vez que reduce el grosor del respaldo en 50 milímetros en comparación con el modelo base lo que resalta mucho más el espacio y la practicidad de los asientos posteriores mientras que el mencionado modelo N-Line utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,6 litros la unidad que está en las imágenes junto con esta información utiliza un profulsor de mayor tamaño cuya cilindrada es de 2 litros por ello el nuevo Elantra N pasa de tener 201 a 280 caballos como potencia lo que supone un paralelismo con el renovado I-30N toda esa energía se envía hacia el eje frontal a través de una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas u otra que es automática que es de doble embriague y 8 velocidades recién estrenada en el mencionado coche compacto deportivo bueno llama la atención que este automóvil apenas necesite 5,3 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora desde parado especialmente cuando se tiene en cuenta que el mencionado coche I-30N es 6 décimas más lento en este caso uno de los grandes aliados del Elantra N es su función llamada NGS que aumenta la potencia hasta tener 290 caballos durante 20 segundos gracias a un incremento en la presión de soplado de su turbocompresor tampoco hay que olvidarse del Launch Control y del NPS que maximiza el par motor durante los cambios de velocidad ascendentes bueno como sabemos la marca automotriz surcoreana anunció que para los dos siguientes años tiene la intención de incorporar hasta un total de 7 versiones de su gama N y de su otra N-Line a su línea de productos en Estados Unidos con el Elantra N programado para ver la luz antes de que termine este actual 2021 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao